Deberes de los estudiantes Asistir a clases Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de sus capacidades Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad Colaborar y cooperar para una buena convivencia escolar Cuidar la infraestructura Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento